¿Estamos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir esta tarde a Matadero. Muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo esta presentación online. Pues, bienvenidos al primer proyecto de Media Lab en Matadero. Estamos Eduardo Castillo y yo. Yo soy Rosa Ferrer, la directora artística de Matadero, para los que no me conozcáis. Y, bueno, esta tarde lo que vamos a contaros, sobre todo lo que os va a contar Eduardo, es el punto de salida de esta nueva programación de Media Lab en Matadero y especialmente de los labs y del Lab 1 o 01, como le llamas tú, el Lab 01 Medios Sintientes. Os presento a Eduardo también. Muchos de vosotros los conocéis, pero también para los que estáis viéndonos desde otros sitios. Eduardo Castillo es el nuevo responsable comisarial de Media Lab en Matadero. Es arquitecto, es comisario, es investigador transdisciplinar y profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid. Es licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la ETSAM UPM, y por el Illinois Institute of Technology de Chicago. Tiene un posgrado en Arquitectura, Media y Geodiseño por el Estrelka Institute de Moscú y estudios de filosofía crítica y diseño universal en el New Center for Research and Practice. Es miembro activo de varios grupos de investigación asociados a la ETSAM UPM, como el Grupo de Investigación ProLab o el Grupo Dispositivos Aglutinadores de Proyectos, que ha recibido recientemente el premio otorgado por la Universidad Politécnica de Madrid a la Innovación Educativa. También es editor y codirector de la revista de arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, del COAM, y como comisario y gestor ha colaborado con instituciones culturales nacionales e internacionales, con Facto Foundation, con el propio Matadero, con la Fundación COAM, con Arco Madrid, mucho con Estrelka Institute for Media Architecture and Design, e incluso también aquí ya en Matadero con la Central de Diseño. Pues como él mismo os va a contar, se le nota mucho cuando habla, su práctica profesional combina muchos campos de investigación, un interés enorme por la producción artística y cultural y sobre todo por la innovación. Así que os dejo con él, os agradezco muchísimo a todos por haber venido esta tarde y aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias Rosa por la presentación. Y bueno, gracias a todas y a todos por venir hoy. Lo primero, no podía faltar agradecimientos a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí hoy presentando este proyecto, este Lab 01, que son mucha, mucha gente. Llevamos tres meses trabajando muy duro desde las distintas capas de Matadero. Entonces, lo primero, agradecer al resto de programas, a Intermediae, CRA, a la oficina de coordinación, a todo el equipo de jurídico que está sacando los contratos, al equipo de comunicación especial, al equipo de Call, que han hecho junto con Mario Cano, que han hecho toda la gráfica del proyecto que iréis viendo durante los próximos tres meses. Y bueno, sobre todo al equipo de Media Lab por el acogimiento, el aterrizaje y por echarse esto a cuestas. Bueno, antes de empezar, quería hacer un poco un momento de parón para revisar y repensar el momento en el que estamos. Porque no sé si sabéis que Media Lab, aunque yo aterrizo en esta institución hace muy poquito, es una institución que cumple este año 20 años. Y cumple 20 años de implantar o de proponer en Madrid un nuevo modelo de institución cultural, que es un modelo de institución cultural que veía la figura del ciudadano, no como la de un agente pasivo consumidor de cultura, sino como la de un agente proactivo en su producción. Y para mí esto era uno de los puntos más importantes como institución, este cambio a nivel institucional. Porque además permitió a la institución detectar dinámicas emergentes desde lo coral, desde lo plural, desde lo colectivo, hasta el punto de ponerle nombre a dinámicas que hoy son mainstream, como el periodismo de datos, como el procomún, que en aquel momento no tenían ni siquiera nombre. Entonces, hoy presentamos un proyecto que yo entiendo o entendemos que es una continuación lógica de lo que Media Lab venía haciendo hasta ahora, pero al mismo tiempo, al haber aterrizado aquí, creemos que es un buen momento para hacer un pequeño update, una actualización y sobre todo una resignificación de los valores que Media Lab siempre ha abanderado y que son los mismos que tenemos que seguir abanderando. Bueno, si vemos que sigue, me decís. Bueno, estaba diciendo que queremos resignificar muchos de los valores sabiendo que son los mismos que tenemos que seguir defendiendo durante los próximos años. Valores como lo abierto, lo colaborativo, lo innovador. Son la punta de lanza de este centro y lo tienen que seguir siendo. Pero al mismo tiempo, promover nuevos temas, nuevos invitados, nuevos proyectos, y sobre todo eso, nuevos proyectos, que uno de los cuales os queremos presentar hoy. Voy a empezar con esta imagen, que seguramente no la conoceréis, pero es una imagen del año 1948 de la Rand Corporation. La Rand Corporation es una de las instituciones que surge en la época de la Guerra Fría, junto con otras tantas como el Club de Roma y también muchas otras del bloque soviético. Que tenían como principal interés o como objetivo predecir el futuro. O al menos es como lo seguimos viendo hoy, ¿no? Es curioso que la Rand Corporation siguen funcionando, de hecho, a día de hoy, ¿no? Estas instituciones hacían uso de la capacidad computacional para fabricar modelos, modelos capaces de analizar y predecir resultados posibles del complejo en trazamiento de dinámicas que construye la historia. Pronto se dieron cuenta que no había un único futuro que predecir, sino que había muchos y que la cuestión no era tanto predecirlos, sino construirlos. Estas instituciones, desde el principio, lo que empezaron a hacer no era tanto predecir el futuro, sino diseñarlo. Y es que pensar sobre el futuro es algo muy importante, pero quizá tengamos que cambiar ese paradigma, ¿no? En vez de pensar en el futuro como algo que está allí, a lo que llegaremos, y como mucho podemos descubrir o incluso predecir, a lo mejor tenemos que pensar que el futuro se construye y se diseña, y se diseña desde las dinámicas emergentes que ya están aquí, ¿no? Me gusta mucho la frase que tiene Gibson, que fue el inventor del término ciberespacio, que decía que the future is already here, it's just not evenly distributed. Hay mucha gente que lo que dice es que lo que Gibson quería decir era que, bueno, que el desarrollo tecnológico, el futuro como los desarrollos tecnológicos, estaban mal distribuidos, ¿no? Estaban en unas capas de la sociedad. Pero quizás, o como nos gusta a nosotros entenderlo, es que se estaba haciendo referencia precisamente a lo que hacían situaciones como la Rand Corporation. Es decir, que el diseño del futuro estaba únicamente en las manos de unas pequeñas corporaciones que tenían el poder y tenían además la capacidad de diseñar futuros en su propio beneficio. Frente a esto, pensamos que lo que Media Lab tendría que hacer no sería únicamente diseñar el futuro, sino distribuirlo. Y distribuir el futuro significa, o pensamos que significa, dar herramientas a la ciudadanía para participar activamente en ese diseño. Pero, ¿cómo diseñamos el futuro? Pues lo hacemos desde la inteligencia colectiva, o al menos eso es lo que yo creo que Media Lab está banderando siempre, el activar la inteligencia de lo común, de todas las mentes a la vez. Hay una historia que os quiero contar que tiene que ver con cómo construimos inteligencias colectivas. Y tiene que ver con esta foto, que es del año 2019, en la que la inteligencia artificial AlphaGo, no sé si sabéis el juego de Go, es este que aparece aquí a la izquierda, que es un juego que es mucho más complicado que el ajedrez. De hecho, la primera vez que una inteligencia artificial ganó al ajedrez, al campeón mundial del ajedrez, fue en el año 2014. Tardamos cinco años en desarrollar los sistemas de Deep Learning para que pudieran ganar al Go, ¿no? Pues en el año 2019, AlphaGo ganó, ganó a Lissedon, que era el campeón mundial de Go. Y lo hizo de una manera muy extraña, por hacer un pequeño apunte. Los sistemas de Deep Learning, por si no lo conocéis, es un tipo de inteligencia artificial, lo que hacen es que no se nutren con información de humanos, es decir, no se descarga con información de todas las jugadas que se han hecho, sino que son inteligencias artificiales que empiezan desde cero y empiezan a jugar consigo mismas, ¿no? En tiempos, obviamente, en fracciones de tiempo, que son minúsculas en comparación con lo que tardamos los seres humanos en aprender. Y en cuestión de horas son capaces de vencer al campeón mundial de Go, ¿no? Pero lo que pasó ese día fue algo muy curioso, que es que, de repente, AlphaGo empezó a hacer movimientos que nunca antes había hecho consigo misma. A lo cual, Lissedon respondió haciendo movimientos que él nunca antes había hecho con ningún otro humano. Entonces, de repente, empezó como una cosa recursiva de movimientos, ¿no? Llegó a un nivel de ajedrez que nunca antes había ocurrido, ¿no? Entonces, hay teóricos de las ciencias complejas que dicen que a lo mejor la inteligencia artificial no era tanto el DeepMind o AlphaGo, sino el contexto. El contexto, es decir, el cómputo de AlphaGo, Lissedon, el conjunto de reglas de Go y la secuencialidad de movimientos, lo que hizo que, de repente, la inteligencia del juego de Go llegara a niveles que nunca antes había llegado, ¿no? En Media Lab entendemos que construir inteligencias consiste precisamente en eso, en construir un contexto donde la inteligencia colectiva pueda emerger. Y a esos contextos es lo que les hemos puesto de nombre como labs y que anunciamos hoy aquí. Los labs, a nivel práctico, son, o van a ser, ciclos trimestrales de investigación y producción colaborativa diseñados para activar y operativizar la inteligencia común en torno a temas específicos. Su objetivo es promover el desarrollo de proyectos colectivos de I+, D+, I que por su carácter artístico, transdisciplinar o precursor no encaje en otros modelos de financiación público. Cada lab promoverá una serie de actividades para la producción de estos proyectos abiertos, en colaboración, más o menos, como alineados con las principales líneas de investigación que el centro va a tener durante los dos próximos años. Hace unas semanas presentamos estas líneas de trabajo que no voy a entrar a... Ya os he dado la chapa con el resto, con el alfagón, os voy a dar la chapa con las líneas, pero están publicadas en nuestra web y son básicamente la hoja de ruta en torno a los temas que vamos a tratar durante los dos próximos años. Son ecosistemas híbridos, semióteles inteligentes, micromacrotectónicas, nuevas dinámicas, cibernéticas tangibles, horizontes de sucesos y herramientas disruptivas. Y por último, medios sintientes. Pero para hablar de medios sintientes, que es lo que vamos a presentar hoy aquí, aunque no necesariamente los labs tengan que enfocarse en una de las líneas, habrá algunos laboratorios que enfoquen varias de ellas a la vez, pero en este, para empezar, pensamos que era muy importante empezar con medios sintientes. Y para que entendáis por qué pensamos que era muy importante empezar con medios sintientes, os voy a contar otra pequeña historia. Hubo un tiempo, hace como unos 400 años, en que las bacterias no existían. Fue en el año 1676, cuando Anthony Van Leeuwenhoek se asomó por primera vez a su microscopio y las hizo existir. Solo a partir de entonces, estos pequeños seres pudieron pasar a ser blanco de un posible tratamiento que salvaría potencialmente millones de vidas. Y es que, aunque los microscopios no inventaron las bacterias, es como si lo hubieran hecho, porque una vez lo hicieron ya nunca pudimos ver el mundo de la misma manera. Entendemos que este es el poder que tiene la tecnología. Y ahora hablaremos de lo que entendemos como tecnología. Que es el poder de transformar constantemente la manera en que entendemos el mundo, reformulando en consecuencia las formas en que podemos actuar sobre él. Ahora mismo nos encontramos en una época, según Aaron Bastani, de la tercera divergencia, que es la divergencia de la información. Tuvimos la de la energía, allá por la invención de la agricultura, luego tuvimos otra energética, que era la de la invención del motor de combustión. Y ahora tenemos una nueva, que es la de la información. En la que nuevos sistemas sensoriales nos permiten visibilizar metabolismo que hasta ahora no eran visibles. Y esta visibilidad tiene información sustancial para concebir el mundo de nuevas formas, en contextos tan importantes como puede ser la energía, como puede ser nuestra relación con el medio ambiente, como puede ser, por ejemplo, nuestra salud. Sin embargo, creemos pertinente revisar el término de tecnología para abordarla desde un punto de vista más amplio. Nos interesa entender la tecnología desde una tecnodiversidad. Una tecnodiversidad que incluye el conjunto de sistemas mediales tanto humanos como no humanos. Los medios sintientes, en ese sentido, no son solo el conjunto de infraestructuras sensibles humanas que hemos desplegado durante las últimas décadas alrededor del planeta y que nos permite renderizar nuestros cuerpos, nuestras ciudades o el planeta entero, de diversas formas, sino que también incluye a la Tierra en sí misma. Entendemos que el planeta es en sí mismo un sistema medial capaz de transmitir información, como este testigo de hielo que alberga la información de todas las atmósferas terrestres desde los inicios de los tiempos. Pero toda esta información debe ser procesada, porque una vez la obtenemos, principalmente suelen ser números o bits de datos que a priori nosotros no podemos leer. Hay máquinas que sí las pueden hacer, pero nosotros no. Para hacer ese proceso de digestión de esa información que hemos detectado, normalmente recurrimos a modelos. Los modelos son, técnicamente hablando, abstracciones técnicas. Son sistemas que nos permiten visibilizar cuestiones cuyo aspecto visible, escala o temporalidad en las que operan sobrepasan los niveles cognitivos o perceptivos humanos. Esto puede parecer muy moderno, pero en el fondo los modelos tienen miles de años. Me gusta, y bueno, un ejemplo muy claro son los mapas. A mí siempre me gusta contar la historia de... Estoy muy con cuentacuentos hoy, pero me gusta contar la historia de Borges, que no sé si la conocéis, del libro del rigor de la ciencia. Es un texto muy pequeñito, que habla de una civilización que tenía un grupo de cartógrafos tan, tan buenos que estaban obsesionados con hacer el mejor mapa posible. Llega un momento en que hacen un mapa que es la misma escala del territorio que el mapa está mapeando. Con lo cual el mapa se vuelve completamente inoperativo. Esta historia lo que cuenta es que en el fondo los mapas no son útiles en tanto en cuanto son precisos a la hora de revelar, de copiar las propiedades que están representando, sino el número de datos o la información que dejamos dentro, pero también la información que dejamos fuera. Y la información que dejamos dentro, cómo la representamos para que pueda dialogar entre ellas generando nuevas capas de información. En ese sentido, los modelos, no son solo herramientas descriptivas, que ya hemos visto que son capaces de cambiar la lógica de relación de los seres humanos con su entorno, sino que también constituyen interfaces operativas de las que diseñar aquellas cosas que el modelo está modelando. Esta es una imagen del proyecto indierde Nerea Calvillo, que ahora hablaremos un poquito más de él, que visibiliza la contaminación del cielo madrileño y activa una serie de infraestructuras para regular esa información. De alguna manera, los modelos no son solo herramientas que enseñan cosas, sino que son interfaces a través de las cuales podemos actuar de vuelta sobre esas cosas. Y una de las maneras que tenemos de actuar sobre esas cosas es mediante un tipo de modelos que son modelos prospectivos o las llamadas simulaciones. Las simulaciones nos permiten recoger datos o patrones y hipotetizar cómo esos patrones se pueden repetir en el futuro. Lo hacemos de manera virtual nosotros constantemente. Cada vez que tiramos una manzana o cualquier objeto al aire, sabemos que nos va a volver. O la meteorología, por ejemplo, es un ejemplo que utiliza este tipo de tecnologías. Pero además, cada vez más, nos están permitiendo generar modelos más largotermistas. Es decir, de generar prospectivas a futuro que nos permiten ver distintos caminos sociopolíticos, como es el ejemplo de los IPCC, que son los modelos del desarrollo del cambio climático que el Intergovernmental Panel for Climate Change publica cada año. y que básicamente nos muestra distintos futuros en función de las decisiones políticas y sociales que se tomen para llegar a unos o a otros. Lo que es importante es que estas herramientas, al generar estas prospectivas a futuro, ya están haciendo una acción en el presente. Están generando esa capacidad de diseñar las cuestiones que tenemos que cambiar ahora para llegar o no llegar a aquellos futuros a los que no queramos llegar. Y obviamente es uno de nuestros grandes recursos para luchar contra el cambio climático. Entonces, esta trinidad de sensing o sentir, que no es modelar, modelar, que no es simular, y simular, que no es sentir, pero que los tres tienen que ver con cómo el ser humano genera agencia, es algo que nos interesa. Es algo que nos interesa a grandes rasgos y es algo que vamos a lidiar durante los próximos tres meses en nuestro primer lab, llamado medios sintientes, que se centrará, por decirlo muy rápidamente, en la capacidad de estos sistemas sensoriales, de modelado y de simulación, para hacer visible lo invisible, para mediar a través de los flujos de transmisión, transformación y almacenamiento de la información con el fin de cambiar la manera en que tenemos de sentir y de dar sentido al mundo. En ese sentido, empezamos haciéndonos una serie de preguntas, como qué nuevas lecturas del mundo desplegarán estos sistemas sensoriales en las próximas décadas, o cómo pueden estas nuevas lecturas actuar como marcos desde los que considerar mejores dinámicas sociales o medioambientales. Y si es así, cómo podemos utilizarlas para mejorar nuestra agencia colectiva. Estas son algunas de las preguntas que vamos a intentar abordar durante este primer lab. Un programa en el que ciudadanos de diferentes ámbitos se unirán a un grupo de artistas, pensadores críticos y expertos, para explorar juntos las tecnologías mediales, las infraestructuras sensoriales, el modelado predictivo, la gobernanza basada en datos, la simulación de patrones y la previsión del futuro. Os cuento un poco las actividades que vamos a tener. Tendremos un ciclo de cine, ahora nos vamos a ir un poco desgranando. También vamos a tener un seminario crítico sobre periodismo profundo. Vamos a realizar un taller de cine volumétrico. Y como no podía ser menos, vamos a continuar con el buque insignia de Media Lab, el formato que han copiado en todos los lugares hasta la sociedad, que es nuestro laboratorio de prototipado colaborativo. Para aquellos que no lo conozcáis, aunque estoy seguro que la mayoría de los que estéis aquí lo hacéis, los laboratorios de prototipado colaborativo son talleres internacionales mentorizados por expertos para el desarrollo de proyectos colectivos vinculados, en este caso, a la temática de medios sintientes. La primera fase de la convocatoria empieza hoy. De hecho, justamente ahora, desde la web, podemos acceder y podéis inscribiros. Es un laboratorio que ocurre en dos fases de inscripción. Hay una primera fase para recibir convocatorias de proyectos. Las propuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva y cada participante o equipo podrá presentar tantas propuestas como desee. Estas propuestas que sean presentadas deberán, y esto es muy importante, ser capaces de acoger luego colaboradores que quieran participar en el desarrollo de estos proyectos. Una vez termine la convocatoria, el 27 de febrero, los mentores que van a carrilear un poco todo el laboratorio elegirán ocho proyectos, ocho propuestas, que se publicarán en la web y se abrirá una segunda fase. Que acabo de ver, perdonadme, que está mal la fecha, pero si no me equivoco es del 8 de marzo al 3 de abril. ¿De acuerdo? Esto lo comunicamos. De todas maneras, en cualquier caso, en la web está bien puesto. En esta segunda fase abriremos convocatoria para que cualquier persona que quiera colaborar en esos proyectos que han sido publicados pueda presentarse. Es importante decir que la convocatoria tanto de promotores como de colaboradores es internacional. A todas aquellas personas que elijamos, de los promotores, se les cubrirán todos los gastos para venir dos semanas a Madrid a desarrollar el proyecto. Y por último, una vez hayan terminado las dos fases y hayamos elegido a los promotores y a los colaboradores, tendrá lugar el taller de prototipado que ocurrirá entre el 21 de abril y el 3 de mayo, aquí, en Media Lab, donde se desarrollarán los proyectos. Una vez termine el laboratorio, esos proyectos serán presentados en un evento del que Open Lab, del que os hablo un poco más adelante. ¿Vale? Entonces, por recapitular, dos modalidades de inscripción como promotor. Si tenéis un proyecto que tiene algo que ver con el tema de medios sintientes, aplicar como promotores. Si no tenéis un proyecto pero queréis participar en algunos de los que se vayan a presentar, inscribiros como colaboradores. Vamos a abrir la convocatoria para que os podáis apuntar en lista de espera en la convocatoria de colaboradores aunque no hayan sido elegidos todavía los proyectos. Y una vez se publiquen, os mandaremos un mail para que podáis aplicar. Es importante decir que la elección de los equipos se hace de manera comisarial. Es decir, intentamos construir equipos óptimos para el desarrollo de los proyectos. Eso no significa que vayamos a coger a las cinco o seis figuras mejores sino a aquellas figuras que componen el mejor equipo. ¿Vale? ¿A quién me ha dirigido? Pues a individuos y colectivos a nivel internacional de cualquier nivel de titulación. ¿Vale? Buscamos gente de cualquier tipo de disciplina. Incluso gente que no esté titulado y no hay límite de edad. ¿Vale? Y lo que estamos buscando es todo tipo de proyectos y en cualquier fase de desarrollo que se beneficien del contexto colaborativo de que Media Lab dispone. Es decir, que estén dispuestos a presentar los proyectos a un contexto en el que desde lo colaborativo se van a desarrollar. Entonces, los proyectos pueden abordar cualquier tipo de temática relacionada con medios sintientes que es muy, muy amplia. Esto incluye proyectos que pretenden operativizar sistemas sensibles o reorientar tecnologías de teledetección que ya existen hacia nuevos usos. Pero también la invención y construcción, por ejemplo, de nuevas herramientas sensoriales tanto a nivel físico, herramientas de hardware, sensores, etcétera, etcétera, como en herramientas digitales. Ya sean simulaciones, geomapas, modelos interactivos, etcétera, etcétera. Por dar una referencia a los modelos que podríamos abordar en algunos de estos proyectos, podríamos hablar, por ejemplo, de la recursividad sensorial. ¿Qué relación existe entre los procesos de terraformación de la superficie del planeta y las infraestructuras que utilizamos para esa lectura, para su lectura y representación? ¿Qué recursividad existe entre estas dos dinámicas? Y es que a lo mejor no son dos y es solo una. Para hablar de la recursividad sensorial vamos a contar con Abelardo Gilfurnier, que será nuestro primer mentor de los tres con los que contaremos en el laboratorio. Abelardo, que creo que está por aquí, es un artista e investigador en la Escuela de Cine y Televisión de Praga y su trabajo aborda el camino de ida y vuelta entre las transformaciones de las superficies del planeta y los medios e infraestructuras empleados para dicha transformación. Sus últimos proyectos han tocado mucho el tema de la relación entre el crecimiento vegetal y las técnicas de creación de la imagen en distintos contextos históricos. Otro tema, por ejemplo, ya lo hemos visto, los modelos como interfaces. ¿Pueden los modelos no ser únicamente sistemas de representación, sino actuar como interfaces desde los que modificar aquellas dinámicas que visibilizan? Pues para este tema vamos a contar con Nerea Calvillo, que Nerea Calvillo es arquitecta e investigadora y directora de la Oficina de Diseño Espacial C Plus Arquitectas y autora del proyecto INDIER, que hemos visto antes una imagen, aquí detrás lo volvéis a ver. Es un proyecto que intenta detectar y visibilizar la contaminación del cielo madrileño y es un prototipo para que se pueda aplicar en otros lugares. Actualmente está trabajando en un manuscrito en el libro Sensing Aeropolis, Sistemas Sensibles de la Atmósfera. O, por ejemplo, podemos hablar de las supraperspectivas, que tiene que ver con cuáles son los límites de nuestras fronteras sensoriales. O cómo entendemos nuestro lugar en el mundo cuando llegamos a esos límites y volvemos la vuelta otra vez hacia nosotros. Para hablar de esto, vamos a contar con el colectivo Quadratour, formado por Sebastián Neis y Julián Goz. Yo estoy fascinado con que podamos contar con ellos. Son un colectivo de artistas amincados en Berlín que utilizan los medios transdisciplinares para crear obras de arte que no solo captan la intersección entre el arte y la ciencia, sino también la convergencia entre lo digital y lo analógico. Investigan mucho, por ejemplo, las señales que nos llegan del espacio exterior. Ellos tres serán los que captinen un poco el laboratorio de prototipado colaborativo. Serán los tutores que estarán aquí con nosotros durante todo el periodo del taller y, bueno, anunciaros que ya está esta convocatoria justamente a partir de hoy. Está abierta y podéis inscribiros. Sigamos por más actividades. Además del laboratorio de prototipado colaborativo, vamos a contar con un taller de cine volumétrico. El taller de cine volumétrico será un taller de cine especulativo donde experimentar con el potencial que las tecnologías 3D tienen para construir otros lenguajes cinematográficos. Estamos viendo que, por ejemplo, que la aparición de los videojuegos, la aparición de los nuevos sensores de LIDAR, etcétera, están creando de repente que se produzcan nuevas narrativas que igual que el lenguaje cinematográfico ya lo tenemos dominado, pues están creando otros lenguajes que estamos experimentando. En ese taller los participantes aprenderán a producir experiencias audiovisuales en entornos tridimensionales producidos con algoritmos generativos, flujos de datos 3D y machine learning. La idea es que exploremos juntos el futuro del cine y el efecto que estas tecnologías pueden tener para estos nuevos lenguajes. Uno de los temas que vamos a tratar principalmente es precisamente el del cine volumétrico, que es el de cómo estos sensores de profundidad, rastradores de movimiento, por ejemplo, como los que se utilizan en el cine, la realidad virtual o lo que hemos dicho de la industria de los videojuegos, pueden cambiar o pueden generar nuevos lenguajes que están más basados en la navegación. Es decir, en lugar de técnicas de postproducción basadas en el corte de escenas, ahora el cine puede componerse desde la experimentación del propio usuario que construye el entorno al tiempo que lo transita. Para hablar de esto vamos a traer al colectivo Carren. Carren es una práctica digital colaborativa impulsada por el interés en las relaciones recíprocas entre nuestros espacios digitales y nuestros espacios físicos. Y a través del cine volumétrico intentan delinear una multiplicidad de futuros, sobre todo aquellos vinculados con la economía de la atención y las redes sociales. Posiblemente es uno de los colectivos audiovisuales más interesantes desde mi punto de vista de la actualidad, ya que tienen un componente, ya veréis, los perfiles muy multidisciplinar. Los cuatro miembros de Carren son Alexei Jansitov, Provides Inji, Eli Joteva y Arten Konoskiv. El perfil es alucinante. Alexei, por ejemplo, es artista e ingeniero y su trabajo mezcla la robótica y la automatización compleja de sistemas con otras prácticas artísticas. Provides es arquitecta e investigadora y estudia la aparición, aplicación e impacto de herramientas digitales en el urbanismo contemporáneo. Eli es una artista e investigadora medial afincada en Los Ángeles cuya práctica está arreglada en la fotografía y los medios digitales y fuertemente influenciada por la investigación contemporánea en los campos de la mecánica cuántica, la neurofísica y la visión artificial. Arten Konoskiv es informático y físico, experto en el campo de la física experimental de partículas donde ha trabajado desarrollando sistemas de adquisición y análisis de datos para el CERN, que los que no lo conozcáis es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. El taller transcurrirá el día 11, 12 y 13 de febrero y luego otra segunda sesión el 19, el 20, el 21 y el 26 será la presentación final. La idea es que los equipos que se inscriban desarrollen proyectos durante estos talleres intensivos que ocurrirán durante los fines de semana. Además, aparte de los laboratorios intensivos habrá tutorías semanales para el desarrollo de dichos proyectos. Los usuarios o las comunidades a las que pensamos que pueden estar interesadas en este taller son muy variadas. Tenemos desde diseñadores de videojuegos, gamers, artistas visuales, storytellers, arquitectos o cineastas o en el fondo cualquier estudiante de la rama del diseño o cualquier persona con las ganas y voluntad de presentarse al taller ya que el equipo de CERN publicará, que lo podéis descargar también desde la web, un syllabus donde habrá tutoriales para aplicar o para aprender algunas de las herramientas que luego se utilizarán durante el taller. El taller tiene 30 plazas, ocurrirá de manera presencial, será gratuito y la inscripción será por orden de inscripción y la convocatoria también la empezamos a abrir a partir de ahora mismo. Así que os animamos a participar. El tercer programa que vamos a desarrollar durante estos tres meses será un seminario de periodismo profundo en el cual es un seminario dual, tiene dos partes, por así decirlo, por un lado una serie de talleres y por otro lado un ciclo de conversatorios sobre nuevos modelos o nuevas prácticas de investigación periodística que no provienen tanto del periodismo sino de prácticas artísticas u otras disciplinas. De alguna manera vamos a intentar ver qué otros modos de hacer periodismo existen y qué otros modos están actualmente en funcionamiento. Para ello estamos contando con Marta Peirano Marta está comisariando con nosotros este seminario de periodismo profundo y Marta para los que no la conozcáis es periodista y autora es autora de un libro que ha sido traducido si no me equivoco a 16 idiomas que es El enemigo conoce el sistema y el pequeño libro del activista en la red que es un ensayo manual de criptografía para periodistas que fue prologado por Edward Snowden aparte de su currículum es inmenso pero ha sido adjunta a la dirección del diario .es jefa de cultura en ADN y actualmente escribe para el país y la revista de ciencia muy interesante. Ella es la que está diseñando con nosotros este seminario que constará como he dicho de dos partes unos talleres y unos conversatorios Los conversatorios tendrán lugar el 12 y el 13 de marzo serán gratuitos y será necesario inscribirse de manera previa ¿de acuerdo? En ellos trataremos principalmente dos temáticas por un lado el llamado periodismo contraforense esto quiero ir bastante rápido porque creo que ya llevamos ya como media hora de presentación pero bueno hay una cuestión que estuvimos discutiendo Marta y yo que es esta idea de que la vigilancia o el concepto de survilias parece que lo tenemos ahora en todos sitios llegan momentos que hay veces que puede incluso generar dinámicas que son contraproducentes yo creo que en el COVID o la situación que hemos tenido con el COVID lo hemos experimentado porque parece que cualquier tipo de monitorización o registro de la información es peyorativo de por sí y a lo mejor depende más de quién posee esos datos y sobre todo cómo se operativizan por el bien común y no por el bien de determinadas empresas para ello vamos a traer a dos figuras que juegan en dos caras de la misma moneda por un lado vamos a contar con Adam Harvey que es un artista e investigador cuya práctica se centra en la privacidad la vigilancia y la visión por ordenador y sus proyectos incluyen el desarrollo de técnicas de camuflaje para subvertir la detección de estos sistemas sensoriales de rostros las imágenes térmicas y la monitorización de individuos su proyecto más reciente que se llama Exposing AI explora las tecnologías que contribuyen a la creciente crisis de la vigilancia biométrica y sobre todo cómo éstas se pueden utilizar con fines autoritarios por otro lado tendremos a Cristo Buschek Cristo es programador y periodista de datos y su interés se centra principalmente en las investigaciones basadas en estos datos que combina además con la narración de historias para exponer abusos de los derechos humanos y fortalecer la justicia social él utiliza de manera contra estas mismas herramientas que muchos gobiernos o empresas utilizan contra nosotros en contra de estos sistemas de hecho por esta acción y por su proyecto Build to Last en el año 2021 Cristo ha recibido el premio Pulitzer y eso que no es un escritor que documentaba precisamente el encarcelamiento masivo de uigures en China en la frontera de China con Mongolia durante la segunda sesión del seminario vamos a hablar de multiescalaridad y politemporalidad periodística vamos a analizar cómo el periodismo a lo mejor lleva demasiado tiempo centrándose únicamente en determinados agentes que suelen ser humanos en determinadas escalas temporales que suelen ser las de actualidad nos preguntamos si el periodismo puede interpelar a otros agentes a otros tiempos o a otras escalas para ello vamos a contar con dos figuras que a mí personalmente me parecen apasionantes una de ellas es Susan Shuppley Susan es investigadora documentalista y artista africada en Reino Unido ella trabaja es profesora en Goldsmith cuyo trabajo examina las pruebas materiales lo que ella llama material witness de la guerra pero también de otros conflictos que muchas veces no tienen agentes humanos o al menos agentes humanos directos como son los desastres medioambientales o el cambio climático es directora de hecho del centro de investigación de arquitectura en Goldsmith y es miembro de una de las cabezas pensantes detrás del colectivo Forensic Architecture para los arquitectos seguro que os suena además junto con Susan vendrá con nosotros Alfredo Puente Alfredo es historiador del arte y forma parte del área curatorial de la fundación Cerezales Antonino y Cinia que es una fundación que trabaja en León y que realiza una investigación que recorre distintos campos relacionados principalmente con la ecología pero también incluyen otros aspectos ligados a las humanidades para mí lo que Alfredo realiza es lo que yo llamo como un periodismo lento o un senoperiodismo que a veces se embarcan en proyectos de investigación que tardan hasta 10 años es importante mencionar por ejemplo el que acaba de terminar uno que acaban de terminar hace muy poquito que se llama Punto de ser nada es un proyecto precioso donde la materia inorgánica las historias humanas el pasado de un territorio y el futuro todos se juntaban para generar como unos registros fantasma una serie de performatividades que visibilizaban relatos fascinantes sobre un territorio y su gente pues ellos dos mantendrán una conversación sobre estos sistemas periodísticos que interpelan a otros agentes distintos y que construyen historias desde otros lugares en cuanto a los talleres tendremos dos módulos de taller o dos módulos que son interdependientes no es necesariamente que hacer los dos para entender que se pueden disfrutar de uno y no del otro pero sí que creemos que tienen una coherencia y lo hacemos porque adelantamos que seguramente de estos talleres acaben surgiendo distintos grupos de trabajo que se vincularán luego a Media Lab el primer módulo será presencial y tendrá lugar el 14 y el 15 de marzo y ahora os cuento quién lo dará y el segundo módulo será online y será para un público mucho más abierto y ocurrirá el 16 y el 17 de marzo ¿vale? serán ambos formatos intensivos de 16 horas uno y de 8 horas el otro de nuevo 30 plazas por módulo gratuito y por orden de inscripción está dirigido a periodistas artistas investigadores programadores ingenieros o cualquier ciudadano y eso sobre todo el segundo taller que quiere iniciarse la investigación independiente en el primer taller hablaremos de la automatización investigativa es decir hablaremos de por ejemplo cómo pueden las nuevas tecnologías de teledetección la inteligencia artificial o los sistemas de big data o la visión por ordenador contribuir a la automatización de los procesos periodísticos y ayudar a los periodistas a desarrollar proyectos de investigación para ello volveremos a contar con Adam Harvey Adam se unía con nosotros a uno de los seminarios a uno de los conversatorios y él será la persona que dé el taller de 16 horas un taller que va a desarrollarlo alrededor de una herramienta que él mismo ha creado que se llama bframe.io que es un sistema de inteligencia artificial que desarrolla tecnologías de visión por ordenador de última generación para asistir a investigadores en proyectos de investigación sobre la violación de los derechos humanos y la vigilancia en zonas de conflicto el segundo módulo hablaremos de si las personas corrientes y los ciudadanos podemos convertirnos como en detectives y sobre todo si podemos desarrollar modelos de investigación ciudadana que sean abiertos y colaborativos para ello vamos a contar con el colectivo Belincat que para aquellos que no lo conozcáis es un colectivo internacional independiente de investigadores y periodistas que usan información de fuente abierta información de que todos tenemos acceso desde mapas cartográficos a las redes sociales por ejemplo para investigar una ingente cantidad de temas desde crímenes desde carteles de la droga por ejemplo en México a crímenes contra la humanidad y al rastreo de armas químicas en determinadas zonas de conflicto Belincat es un colectivo muy expandido tiene empleados y contribuidores alrededor de 20 países y esperamos tiene mucha presencia en América Latina y poca presencia en España y pensamos que esta puede ser una buena oportunidad para vincularlos con Media Lab y desarrollar grupos de trabajo de sistemas de software abierto al que todo el mundo pueda participar sistemas de investigación colaborativa y esto todavía no está abierto vamos a esperar a que termine las inscripciones del taller de cine volumétrico y el taller de la primera fase del taller de prototipado pero las serviremos muy muy pronto para mediados de febrero y podéis seguir el desarrollo de este seminario también desde la web que ahora al final los presentaremos y por último bueno casi último vamos a desarrollar a final del mes de abril un ciclo de cine que es un ciclo que intenta presentar una serie de títulos independientes donde explorar o por lo menos exponer a los espectadores a otros modos de percepción más allá de lo humano vamos a incluir desde infraestructuras subterráneas capaces de descifrar el origen del universo hasta como el océano por ejemplo es en sí mismo un aparato sensible capaz de registrar los efectos del cambio climático hablaremos de varios temas hablaremos por ejemplo de ríos invisibles a través de la película Sky River de Ellis Hunchuck Marco Ferrari y Jin Gru Chen donde analizan el proyecto unos proyectos de geoingeniería que actualmente China está desplegando para visibilizar y decantar lo que ellos llaman como ríos Sky Rivers o ríos del cielo que son los flujos de evaporación de determinadas masas de agua vamos a hablar también por ejemplo de discos duros de hielo ya habéis visto un pequeño adelanto de la obra de Susan como veis hay muchos de los muchos de los miembros que vamos a tener a lo largo del lab van a participar de maneras distintas tenemos una visualización de la película Ice Course donde Susan Chuple investiga precisamente eso todos los registros en testigos de hielo de las distintas atmósferas terrestres en determinadas estaciones en el Ártico y en Groenlandia también vamos a hablar de cómo al colisionar átomos podemos descubrir el funcionamiento de estructuras enormes como las del universo para ello vamos a visibilizar la película de Alice D.I. de Mariel Neudecker que es una película que se hizo en colaboración también con el CERN donde hablan del CERN del Large Ion Collider Experiment como un gran ojo mecánico que desgranando la estructura de los átomos nos explica cómo funcionan las estructuras de las galaxias y luego también vamos a tener una película sobre cacofonías mudas o sobre lenguajes que están alrededor nuestra que no somos capaces de escuchar visualizaremos la película de Great Silence que es una película del colectivo Alora y Calzadilla que nos habla sobre el radiotelescopio Arecibo de Puerto Rico que es un telescopio que se inventó para intentar captar señales posiblemente para intentar detectar señales de inteligencia alien en el espacio y por último bueno por último porque solamente os vamos a presentar cinco de las diez películas que estarán en el ciclo tendremos hablaremos también de imágenes terraformadoras con la película Seed Image Ground de Yusy Parika y Abelardo Gilfurnier que bueno que nos habla de esa recursividad entre imágenes del territorio y las transformaciones de dicho territorio y en cómo las imágenes en sí mismas son territorios y cómo los territorios son imágenes dentro de imágenes Es una de las diez películas que publicaremos y que presentaremos aquí con otras una serie de charlas invitaremos también a algunos de los directores a hacer presentaciones de las mismas a finales de abril y que será una colaboración con Cineteca con Cineteca Madrid Y estas cuatro acciones o estos cuatro bloques son las principales líneas de actividad que vamos o que van a conformar el Lab 01 ¿vale? de medios sintientes A estos se sumarán otras que iremos anunciando en breve sobre todo a través de las redes sociales y que bueno os adelanto que haremos una colaboración por ejemplo con la editorial Caja Negra con un pequeño evento que vamos a hacer con ellos y alguna que otra sorpresa más así que estaros atentos de las redes Pero quería anunciar una cosa más y es que como parte de que nos sentimos o tenemos la intención de que y sobre todo Media Lab siempre está muy conectada a comunidades latinoamericanas y España juega un papel fundamental creemos a nivel geográfico como contexto o puente entre a lo mejor discursos o líneas de pensamiento más anglosajonas con líneas de pensamiento latinoamericanas ¿no? Vamos a desarrollar un proyecto de residencias artísticas en el que en cada Lab invitaremos a dos artistas ¿vale? de cada uno de estos dos hemisferios a trabajar durante un mes en Media Lab y a participar de todas las actividades de los laboratorios uno de estos proyectos de investigación artística que se desarrollará es Atropos Sky que nos habla del cielo como una interfaz desde la que detectar el futuro y es un proyecto que parte de un punto de vista que es considerar este cielo como una interfaz desde donde podemos medir el clima las narrativas futuras las visiones sobre la humanización del cambio climático etcétera es escritora procedente de Río de Janeiro en Brasil y el trabajo que ella realiza abarca desde la producción de instalaciones el diseño especulativo a la educación y las dinámicas institucionales con especial interés en las metodologías infraestructurales ¿vale? Ella explora sobre todo la retroalimentación entre las formas de organización humana ¿vale? y las arquitecturas geopolíticas que pueden surgir para plantear otros modelos de gobernanza planetarios además de Luisa contaremos con el proyecto de Assassin's Oratorio ¿vale? que trabaja sobre cómo los seguros financieros son en sí mismas herramientas de diseño ¿no? Es un proyecto que es la tercera parte de la continuación de un proyecto desarrollado por Gary Sexy-Shan donde ¿no? que es un artista visual y escritor cuya obra explora precisamente también las infraestructuras sociales y también las historias técnicas y que durante los últimos años ha investigado la industria de las catástrofes ¿no? que es el multimillonario mercado de seguros que cubre huracanes terremotos o sequías y cuyo precio se calcula mediante simulaciones climáticas y modelos financieros ¿no? El proyecto que Gary desarrollará en Media Lab será la continuación de esta serie de FAT ¿vale? y que será expuesto al final del Lab en el evento de Open Lab que ahora os cuento un poquito sobre él que ya os he adelantado un par de cosas al final al final este es un poco nuestro cartel los Labs como veis funcionan un poco como un festival distribuido de tres meses de duración ¿no? donde además de los que ya hemos anunciado se nos unirán otros artistas y expertos de distintas disciplinas como Yusy Parika Chiara Di Leone María Buey Carlos Bayot o Tega Brain ¿no? muchos de ellos los iremos anunciando próximamente pero solo una cosa más ya para para terminar y es que como sabéis son ciclos trimestrales ¿vale? el laboratorio irá de febrero a abril que será la fase más de producción donde transcurrirá el laboratorio de prototipado pero luego tendremos un evento de difusión un evento de difusión que es lo que estamos denominando como los eventos Open Labs que son eventos públicos donde visibilizar todos los proyectos que se han desarrollado durante las fases de producción del laboratorio ¿no? y que también interpelen de alguna manera a otras audiencias que son quizás menos proactivas ¿no? como las principales audiencias de Media Lab es un gusto anunciar que este Open Labs primero será un crossover de alguna manera con el Festival Tentacular que en este año 2022 recuperamos desde su última edición en el año 2019 ¿vale? y que rondará alrededor de la temática también de medios medios sintientes y vinculará a otros artistas y otros expertos ¿vale? que den broche o que cierren el broche de todo el laboratorio y esto es un poco medios sintientes con él arrancamos una nueva etapa ¿vale? donde entendemos que Media Lab o donde creemos o pretendemos que Media Lab se convierta en una plataforma pionera donde la investigación la producción y la comunicación de proyectos culturales experimentales tengan la capacidad de operativizar el arte y la ciencia en beneficio de la sociedad partimos obviamente de la idea de que la creación interdisciplinar abierta y colaborativa puede y debe emerger de todas las capas de la sociedad y además estar en la vanguardia de los procesos de transformación social fomentaremos por tanto la participación ciudadana y el compromiso cívico liderado por el talento de artistas diseñadores y pensadores radicales os invitamos por último a asistir a nuestra web en medio de la nueva web del laboratorio que es mediosintientes.medialab guionmatadero.es además de esta web seguiremos publicando todas nuestras acciones en la web principal de Media Lab pero a través de aquí haremos las inscripciones y iremos lanzando más información sobre los laboratorios y eso es todo gracias por venir e invitaros a participar gracias ahora vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas si alguien quiere hacer preguntas prácticas menos prácticas las que queráis estáis más que invitados y si no pues cerramos y nos vemos todos hola muchas gracias suena todo super tentador yo me quería apuntar mientras hablabas a todo preguntar sobre el concepto este de investigación independiente eso significa que si ya hay gente que está investigando a través de una universidad o alguna otra institución no sería tan invitado a este tipo de talleres no sería completamente invitado entonces porque decís lo de independiente es porque sois vosotros sois matadero media lab no entendemos independiente quizás está mal formulado como investigaciones o sea nos interesan muchas nos interesan aquellas investigaciones que están operando como un poco en los límites disciplinares o sea en la cuestión cuando estamos montando el programa yo creo que media lab siempre lo ha hecho de que alguna manera entendemos que como servicio público y yo además que vengo de la universidad son instituciones muy cerradas a nivel disciplinar es muy difícil salirte del coste de los registros entonces lo que pretendemos es que esas líneas de investigación o esas investigaciones que aunque participen o estén ya activas en otros lugares a lo mejor no encuentren su lugar en otros sitios porque sean más independientes tengan su lugar aquí y además aparte como funcionamos dentro del ayuntamiento obviamente estamos deseosos de establecer vínculos no solamente a nivel como personal con personas que estén investigando sino también con aquellas instituciones en las que estén ya esas investigaciones vinculadas así que totalmente invitada gracias es que si no no te oyen desde casa muy buenas tardes quería preguntar si se puede ser promotor y colaborador a la vez es decir cómo funciona eso si yo me inscribo como promotor automáticamente paso a la lista de colaborador o tengo que hacerlo las dos o solo puedo uno te puedes presentar de las dos maneras como las fases están abiertas en momentos distintos tú puedes presentarte como promotor de un proyecto y al mismo tiempo por ejemplo apuntarte en la lista de espera de colaborador si luego obviamente eres de los seleccionados si eres promotor eres promotor iríamos con tu proyecto y en el caso que no fueras elegido como promotor pues todavía tendrías por ejemplo la posibilidad de vincularte como colaborador de hecho invitamos a todo el mundo a hacerlo de las dos maneras y no solo eso sino que además como hemos dicho se pueden presentar o sea te podéis presentar como promotores de varios proyectos a la vez y os podéis presentar como colaboradores también de varios proyectos a la vez o sea tú puedes cuando apliques como colaborador cuando sale la convocatoria de colaborador te pueden interesar por ejemplo tres de los proyectos que han sido seleccionados y tú te aplicas que te gustaría formar parte de los tres os pedimos un orden para ir estableciendo porque es verdad que pedimos que estéis vinculados más a uno que a otro pero se puede aplicar a varios a la vez o sea para confirmar una cosa si yo me inscribo como colaborador ahora mismo estoy en lista de espera hasta que salgan los proyectos y ya te asignaría porque el tema es que tú te puedes aplicar como colaborador sí o sí entonces como te aplicas desde ahora sabemos que vas a estar interesado por la temática general del taller que no te importa a lo mejor tanto el proyecto en concreto entonces si te apuestas a la lista de espera lo que haremos es que el día que se publiquen los proyectos os mandamos a todos los que estéis en lista de espera un mail para que seáis los primeros en ver los proyectos que han sido seleccionados y entonces ya apliquéis a los proyectos que os interesen perfecto gracias por la aclaración nada una pregunta para presentarse como promotor ¿qué se espera? o sea un pdf que explique como la idea del proyecto y un poco la documentación de cómo va o ahí ya estás poniendo en límite mi memoria te recomiendo que te metas en la web en la web están los documentos que hacen falta para aplicar a la convocatoria es que en las bases para mí eso no quedó muy claro por eso lo pregunto ahora pero creo que te estás confundiendo de bases creo que estás hablando de las bases de las becas de los proyectos de investigación que hemos lanzado a finales de diciembre eso es otra cosa independiente del lab lo cuento para que todos lo sepáis media lab cada año en una continuación de las líneas de mediación e investigación va a tener o va a abrir convocatorias para recibir tres proyectos de investigación de largo recorrido tres proyectos de investigación que se van a desarrollar durante un año en media lab esa convocatoria a la que hace referencia es esta convocatoria que sacamos en diciembre y que cerró el pasado día 24 ya está cerrada y ahora se seleccionarán tres investigadores que vendrán a media lab y que estarán participando de manera activa también en los labs que vayamos sacando pero esta convocatoria del taller de prototipado no es esa esta convocatoria de hecho justamente acabamos de publicar las bases si no me equivoco ahora mismo mientras yo estaba hablando vale y ahí sí que y ahí esperamos si tienes cualquier duda siempre puedes contactarnos hay un mail de información al que puedes contactarnos vale y preguntar cualquier duda que tengas y también en redes estamos así que cualquier duda que tengas no las consultas vale gracias nada hola buenas yo quería preguntar bueno me parece muy interesante esto de estos laboratorios y las personas que van a impartirlos con conocimientos muy amplios pero tengo la duda de cómo encajaríamos los grupos que llevamos muchos años participando en media lab dentro de este modelo de laboratorios cómo podríamos hacer o cómo haríamos a partir de ahora pues seguir como grupos de trabajo media lab tiene ahora mismo dos líneas de programación en paralelo vale digamos que por un lado tenemos la programación en continuo que la programación en continuo son bloques transversales que trastienen a los laboratorios que incluyen los proyectos de investigación que acabamos de hablar estos tres proyectos de investigación situada y los grupos de trabajo los grupos de trabajo operan en paralelo obviamente lo que es interesante es que si hay grupos de trabajo cuyas prácticas están de repente o entran en interferencia o en hibridación con algunos de los temas que vamos a tratar en los labs pues lo ideal es que los grupos de trabajo sean participantes o agentes activos de esos labs pero en principio no hay ningún problema en relación a los grupos de trabajo y lo vamos adelantando vamos a intentar pero esto es una cosa que se lanzaremos más adelante ver la manera también de que por ejemplo los labs puedan ser un caldo de cultivo para que grupos de trabajo nuevos puedan entrar en media lab pero los grupos de trabajo entendemos que es una línea de actividad que es transversal que ocurre a lo largo de todo el año y que no tiene por qué interpelar directamente a los labs los labs son estos programas cíclicos que va a haber tres al año que de alguna manera definen más como la actividad del día a día a nivel de programación nuestra del equipo digamos que mantenemos esas dos líneas una más transversal y continuada y una más como de picos de momentos intensivos de tres meses de duración donde abordamos temáticas concretas de las líneas de investigación entiendo me ha quedado ahora muy claro gracias nada más bueno pues entonces creo que que nos vamos nada repetir muchas gracias a todos por venir de nuevo gracias gracias al equipo y estamos muy contentos de poder lanzar de poder lanzar ya este este proyecto llevamos mucho tiempo trabajando en él y ahora animaros a que a que os apuntéis a que a que apliquéis y que con suerte nos veamos de aquí en unas semanas desarrollando proyectos de cine volumétrico o desarrollando nuevas prácticas periodísticas o haciendo proyectos sobre sobre unas maneras de hacer visible lo invisible muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.